A lectura del libro de Sirac. A lectura del libro de Sirac. A lectura del libro de Sirac. A lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. A lectura del libro de Sirac. De hecho, no carecen de ningún don. Ustedes que aguardan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el final. Para que no tengan de qué acusarse en el tribunal de Jesucristo, Señor nuestro. Dios los llamó a participar en la vida de su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Y Él es fiel. Amén. 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 Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro diez leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, en compasión de nosotros, al verlos les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo, no han quedado limpios los diez, los otros nueve, ¿dónde están? No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Verbum Domini, Laus mi Christem. Un santo y feliz día de acción de gracias para todos. Que la paz de Cristo esté sobre ustedes y sus familias y amigos. El día de hoy en los Estados Unidos de Norteamérica es el día de acción de gracias. Un feriado legal y como nos dicen nuestros archivos nacionales, fue el 28 de septiembre de 1799 que el primer congreso federal aprobó la resolución pidiendo que el presidente de Estados Unidos recomiende a la nación un día de acción de gracias. Así que pocas veces más tarde, el 3 de octubre de 1799, el presidente Jorge Washington emitió una proclamación nombrando el día jueves 26 de noviembre de 1799 como día de acción de gracias público. La primera vez que se celebró acción de gracias bajo la nueva constitución y no fue si nuestro presidente Abraham Lincoln hasta su proclamación de 1863 que se conmemoró acción de gracias regularmente cada año el tercer jueves de noviembre. No fue sino hasta que el presidente Roosevelt firmó una resolución congresional en 1941, delante de la cual el cuarto jueves de noviembre fue establecido como el feriado federal de acción de gracias. Entonces, sólo una breve elección de historia, pero volviendo a Jorge Washington en un momento, la siguiente es la petición del congreso a Jorge Washington que le llevó a emitir su proclamación de acción de gracias de 1799. Y le habían pedido al presidente Washington que recomendara al pueblo de Estados Unidos un día de acción de gracias y oración públicos para que sean cumplidos al reconocer con corazones agradecidos los muchos favores de Dios Todopoderoso, en especial dándole al pueblo de Estados Unidos una oportunidad de forma pacífica para establecer una forma de gobierno para su seguridad y felicidad. ¿Cuál es el punto de toda esta historia? El punto es que es importante para toda nación conocer la verdad acerca de su pasado histórico y reconocer con corazones agradecidos que toda bendición que ha recibido, incluyendo sus libertades, las libertades que sus ciudadanos disfrutan, provienen de las manos de Dios. Esto nos señalos. Esto nos señala hacia la misa de hoy en la que Perla, diócesis de Estados Unidos. Es una misa específica para el cuarto jueves de noviembre, el día de acción de gracias. Sus oraciones son muy ricas y están enfocadas en ciertos temas claves que trabajan juntos para formar una especie de modelo. Primero, en estas oraciones tenemos un reconocimiento de los dones que Dios nos ha concedido, un reconocimiento. Segundo, hay un acto de agradecimiento a Dios por los dones que hemos recibido de parte de Él, agradecimiento. Tercero, una petición pidiendo a Dios que abra nuestros corazones con preocupación hacia los demás, para que compartamos los dones que hemos recibido, amor hacia el prójimo y la oración colecta de hoy. Esta misa de hoy nos sirve como gran ejemplo para este modelo. Dice, Padre Todopoderoso, tus dones de amor son infinitos y tu bondad infinita, reconocimiento. Al acudir ante ti en el día de acción de gracias con gratitud por tu bondad, gratitud, abre nuestros corazones para tener preocupación por todo hombre, mujer y niño, de manera que compartamos tus dones de servicio en amor. Y el amor al prójimo. Así pues, hoy, si solo llevamos una cosa de esta celebración, nos podemos enfocar en este principio de que reconocemos la generosidad de Dios, los muchos dones que nos ha concedido a nuestras familias y nuestra nación. Después, después de haber reconocido a la infinita bondad de Dios en las muchas bendiciones que hemos recibido de él, que le demos gracias por su bondad con corazones agradecidos. Luego, con agradecimiento en nuestros corazones por lo que hemos recibido de un Dios tan bondadoso, le pedimos que abran nuestros corazones para tener preocupación por nuestros prójimos, de manera que compartamos con ellos lo que tan libremente hemos recibido de Dios. Como parte de la fórmula ganadora para una vida fructífera y bendecida, yo tuve la bendición de tener padres que vivieron de esta forma. Es un maravilloso ejemplo, tener padres que le enseñen a sus hijos a ser generosos. Pero no podemos olvidarnos de un último tema para las oraciones de la misa de hoy que tenemos que examinar. Y proviene del prefacio de hoy, que es preparado específicamente para la misa de hoy, del Día de Acción de Gracias. Dirigiéndose a Dios, el prefacio afirma el hecho de que Él nos ha encomendado el gran don de la libertad. Pero también dice que este don de la libertad es un don que pide responsabilidad y compromiso con la verdad, de que todos tenemos una dignidad fundamental ante Dios. Hemos recibido el regalo de parte de Dios de muchas bendiciones, en especial el don de la libertad en Estados Unidos. No hay duda. Un breve estudio de la Declaración de Independencia, la Constitución de Estados Unidos y la Carta de Derecho de Estados Unidos lo demuestran, incluso si están bajo ataque en muchas formas y de parte de muchos enemigos. Este don de la libertad que nos ha sido encomendado, como dice el prefacio, nos pide no solo una responsabilidad, sino un compromiso también hacia la verdad. Y en este caso, la verdad de que todo ser humano tiene una dignidad fundamental ante Dios. Todo el mundo, nadie está excluido. Esto aplica a cada persona, a aquellos nacidos, y en todos los casos, sin excepción ninguna, a aquellos seres humanos que no están nacidos aún. El aborto, que en el presente es legal en Estados Unidos, es una grave transgresión de las leyes de Dios y un horrible crimen de barbarismo en contra de la vida humana. No hay duda de ello tampoco. Las libertades que disfrutamos exigen que hagamos lo que podemos para ponerle fin. Para resumir todo esto, o sea, el Día de Acción de Gracias, los temas sobre el agradecimiento y el don de la libertad que nos han sido encomendados como ciudadanos de Estados Unidos, les dejo con las palabras de un santo. Lo siguiente es de un discurso de San Juan Pablo II en el Aeropuerto Internacional de Baltimore, Washington, a la conclusión de su visita apostólica en 1995 a Estados Unidos. Y yo recuerdo haber visto esto, fue hace 26 años, pero lo recuerdo como si fuese ayer. En su discurso se dirige al pueblo de Estados Unidos y dijo lo siguiente. Hoy en nuestro mundo, muchas otras naciones y pueblos te miran a ti, Estados Unidos, como modelo principal para su propio progreso en la democracia. Pero la democracia requiere sabiduría. La democracia necesita virtud. Si no ha de volverse en contra de todo lo que tiene como propósito defender y promover. La democracia permanece o cae con las virtudes que personifica y promueve. La democracia sirve lo que es bueno y correcto. Cuando salvaguarda la dignidad de toda persona humana. Cuando representa derechos inviolables e inalienables. Cuando hace del bien común la meta y criterio que regula todo, toda vida social y pública. Pero estos valores mismos deben tener un contenido objetivo. De lo contrario, corresponden solo al poder de la mayoría o los deseos de los más vocales. Podemos darnos cuenta que él es profético. Aquí él sabía lo que iba a pasar. Si una actitud de escepticismo ha de tener éxito en cuestionar siquiera los fundamentos principales de la ley natural, el sistema democrático se estremecerá en sus cimientos. Vemos que eso está pasando ahora mismo. Él ya lo sabía. Los Estados Unidos posee una salvaguarda. La gran balbarte en contra de que esto ocurra. Hablo de vuestros documentos de fundación. La declaración de independencia, la constitución y la carta de derechos. Estos documentos están cimentados en y personifican fundamentos inmutables de la ley natural, cuya verdad permanente y validez no pueden ser conocidas por la razón, pues es la ley escrita por Dios en los corazones humanos. Al centro de la visión moral de vuestros documentos fundadores, Estados Unidos es el reconocimiento de los derechos de toda persona humana, en especial reconocimiento por la dignidad y santidad de toda vida humana en toda condición y en toda etapa de desarrollo. Les digo a ustedes nuevamente, Estados Unidos, bajo la luz de vuestra propia tradición, amen la vida, quieran la vida, defiendan la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Al final de vuestro himno nacional, uno encuentra las siguientes palabras. Hemos de conquistar cuando nuestra causa sea justa y que este sea nuestro lema y nuestra confianza esté en Dios. Estados Unidos, que tu confianza siempre esté en Dios sin ningún otro. Y entonces, la bandera de las estrellas ha de ondear sobre la tierra de los libres y el hogar de los valientes. Gracias. 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 Gracias.